Hola, bienvenidos al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar con decoupage esta pequeña regadera de metal, así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar esta pequeña regadera de la marca Artemio de metal. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar un par de capas de metal primer o imprimación para metal de American Deco Art. Este producto impide que las superficies de metal se oxiden con el tiempo, lo que es muy importante cuando vamos a trabajar con material de este tipo. Una vez seca la imprimación, vamos a pintarla con la pintura acrílica de American Deco Art en color mocha claro. Para que el color quede más intenso, vamos a aplicar una capa, la dejamos secar durante una hora aproximadamente y aplicamos una segunda capa. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a utilizar esta servilleta para hacer el decoupage. Voy a recortar dos trozos donde están las macetas y le quitamos las capas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta recortada y la coloco en su sitio. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Voy aplicando el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano hasta pegar por completo todo el dibujo en la regadera. Ya se ha secado el decoupage y ahora con pintura acrílica de American Deco Art en color lavanda voy a pintar el asa, la punta y los bordes. Y ya se ha secado el pegamento mate de American Deco Art. Como toque final vamos a aplicar una capa de barnizaje. y un barniz satinado dura clear para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Esta misma técnica podéis aplicarla en cualquier tipo de objeto de metal que vayáis a decorar con decoupage. Y nada más, ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo No olvides compartirlo en tus redes sociales para que llegue mucha más gente Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!